¿Cómo se presenta los grandes núcleos, los grandes temas que componen la dirección espiritual? Sobre esta materia también se han dado ya varios cursos en la cátedra, es decir, no es el primero que se da, ya se han dado varios cursos, y por ello creo que yo como introducción en esta mañana, lo que simplemente haría es, creo que es conveniente partir de lo que fueron algunas conclusiones de cuando ya dimos ese curso, partir de algunas de esas conclusiones. La dirección espiritual la definió San Gregorio Magno, es una definición clásica, es el arte de las artes, el arte de las artes. Pero que sea arte no significa que todo se improvisa, o que se deja todo al ingenio de quien es el artista, sino que también necesita una técnica, necesita un adiestramiento. La dirección es el arte de conjugar, por una parte, las virtudes morales del hombre que camina hacia Dios, que se encamina hacia Dios, y los dones sobrenaturales con los que Dios sale a ese encuentro y le llama a su encuentro. Es el arte de conjugar, en definitiva, la naturaleza y la gracia. Ante la dirección espiritual podemos exclamar la frase que se le dice a Moisés, descálzate porque el terreno que pisas es sagrado. El terreno que pisamos es sagrado, el de la dirección espiritual. Yo creo que una primera conclusión y una opción que ya podríamos tener a la hora de introducirnos en esta materia es el darnos cuenta que la dirección espiritual hoy cuenta con un nuevo renacer. Un nuevo renacer. La dirección viene de un periodo de crisis, de contestación, de críticas, que sin duda alguna pueden estar superadas. Es posible que estén ya superadas. Pero esto nos indica que la dirección espiritual es una materia sensible y que puede ser asaltada con nuevos peligros. Es una materia que siempre está en riesgo de una comprensión no del todo correcta. Entre las crisis superadas, las indica ya el padre Mendizábal en su obra, en su obra las señala como crisis abiertas, pero yo creo que ya ha pasado un tiempo las podemos ver como crisis superadas. Todavía nos podemos encontrar críticas a la dirección espiritual debidas, indica el padre Mendizábal, a tres factores. En primer lugar, por una experiencia biográfica negativa. Hemos tenido una mala experiencia con la dirección espiritual, es decir, de una manera individual o personal. Alguna persona puede, digamos, expresar su recelo debido a una experiencia biográfica negativa. Debida, bien a un dominio del director, una imposición a lo mejor no escogida, una dirección centrada demasiado en el director, un descuido en la dirección espiritual de relaciones fundamentales en la vida espiritual, como puede ser la familia, el mundo, la iglesia. A veces una falta de sensatez teologal, una falta de integración del dirigido con su identidad personal profunda, con su identidad en Cristo, con su identidad eclesial. O sea, como veis, puede haber un campo muy variado que justifique estas experiencias negativas. Otro factor, otra crítica, puede proceder de la tendencia a los grupos. La tendencia a los grupos. Basados en una exigencia de igualdad. Es decir, ha habido años atrás una concepción que no se admite una autoridad ni una guía autorizada. Todos se consideran iguales. Y fijaros, este fenómeno, indica el padre Mendizábal, conduce a una situación paradójica. Por una parte, este grupo, es decir, que plantea y que promueve una liberación de todas las dependencias de autoridades externas, después resulta ser la mayor dependencia. De tal manera que el sujeto depende del grupo, llegando incluso el grupo a suplir la acción de la dirección espiritual. De un director espiritual. Es decir, es el grupo quien dirige. Otro aspecto, otro fenómeno que el padre Mendizábal apunta es la crisis de paternidad. Una crisis de paternidad que se expresa en el rechazo de la idea del padre. Esto, sobre todo, estuvo muy presente en la crisis cultural del 68. Esa revolución cultural en donde germinaron propuestas ideológicas que, de alguna manera, se aliaron. El marxismo, el nihilismo. Es decir, se encontraron juntos y ellos hicieron o promovieron una visión de que el sujeto se tenía que liberar de toda tutela, de toda autoridad. En ese sentido, se trasladó a toda la cultura la crisis de la paternidad. Crisis que yo creo que todavía estamos saliendo de ella. Bien, estos son los peligros de los que venimos, algunos ya superados, pero hoy se deja sentir una valoración de la dirección espiritual de una manera bastante notable. Se plantea en muchos ambientes la necesidad de unos guías espirituales, pero esto no deja tampoco de tener sus peligros. La dirección espiritual sigue siendo acechada. Yo, de alguna manera, me atrevo a indicar dos. Pero, bueno, es decir, esto ya es opinión personal mía. Yo creo que un primer peligro es la falta de discernimiento en la aplicación de métodos que en algunas ocasiones pueden ser externos a la naturaleza teologal de la dirección. Es decir, en ese sentido pueden llegar a falsificar la identidad de la dirección espiritual precisamente por la aplicación de esos métodos. Todos conocemos que hay una invasión, una inflación grande de métodos y técnicas de ayuda, que en ese sentido se pueden infiltrar en la dirección espiritual pensando que esos métodos es la dirección espiritual. Por ello, creo que es necesario conocer en profundidad la verdad y la naturaleza teologal de la dirección espiritual. Es una dirección espiritual que, como he dicho, es un camino hacia Dios, no es simplemente un método de introspección personal. Y otro peligro que yo creo que acecha a la dirección espiritual es precisamente puede ser el que venga de la ausencia de crecimiento. Es decir, un factor que obliga a pensar que es que lo ideal es no crecer, no progresar. Me refiero a lo que hoy se habla y se dice del síndrome Peter Pan. El síndrome Peter Pan. Es decir, una generación, estamos viviendo una generación invadida por este síndrome que, de alguna manera, lo que plantea es que el estadio normal es el infantilismo, que impide el crecimiento, la maduración y la dependencia y lleva a una dependencia excesiva. Hay una obra de un autor italiano, un sacerdote, además, que colabora con la congregación para la doctrina de la fe, Armando Mateo, en italiano, es convertir Peter Pan, convertir a Peter Pan. El destino de la fe en una sociedad de la eterna juventud. Este es el mito, de alguna manera, que ha triunfado en nuestro mundo moderno, en nuestro mundo contemporáneo. Ha triunfado Peter Pan, el eterno adolescente, el eterno joven, y esa es la aspiración que anida en el corazón de muchos hombres. Y esto es un desafío para la evangelización, porque evidentemente lo que supone es la ruptura de un proceso de crecimiento, el estancamiento. Bien, yo creo que esto es uno de los fenómenos que hoy en día también se está estudiando en el ámbito de la teología pastoral y creo de la sociología religiosa. Yo creo que es un fenómeno que hay que atender. Este sería, digamos, el primer núcleo de cuestiones, es decir, los peligros que pueden acechar, los de antes y los de hoy, a la dirección espiritual. Por eso, creo que es muy importante, como segundo conclusión o como segunda opción clara del curso, atender muy bien a la identidad de la dirección espiritual. Yo os he dicho que la dirección espiritual es teologal. En la dirección espiritual se refleja toda una concepción y toda una visión de la vida espiritual y de la entera teología espiritual. Es decir, la dirección espiritual forma parte del misterio cristiano, forma parte del misterio cristiano, no es algo ajeno a la identidad del misterio cristiano. En ese sentido, la vida espiritual es un proceso espiritual, es un proceso que necesita acompañamiento. Por eso, la dirección espiritual entra dentro de la óptica del misterio cristiano. La vida espiritual es la asimilación de la vida de Cristo en nosotros. La asimilación de la vida espiritual. La vida espiritual al apropiárnosla, al hacerla nuestra personalmente por obra del Espíritu Santo, constituye y se transforma en vida espiritual. Es decir, la vida cristiana es el dato objetivo y universal de que la salvación nos viene por Cristo. Pero ese dato objetivo se ha de singularizar en cada uno de nosotros. Hasta el punto de decir lo que decía San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2.20 o Filipenses 1.21 Para mí, vivir es Cristo. Es decir, este es el nivel de la vida espiritual. El nivel de la vida espiritual cristiana es la singularización del misterio de Cristo, de la acción de Cristo en mí, en mi vida. Y entonces, al servicio de esa vida espiritual, de ese proceso de la vida espiritual, está la dirección espiritual. Por eso, tiene una naturaleza teólogal, tiene una naturaleza cristocéntrica y neumática. Es decir, es la acción de Dios Trinidad en el hombre. Otra tercera consideración o conclusión sería el que la dirección espiritual forma parte de la pastoral. Esto ya lo dice el padre Mendizábal en la introducción del libro. La introducción del libro ya dice que la dirección espiritual forma parte de la pastoral. Pero claro, decir esto en nuestro tiempo, ahora, en este contexto, significa decir que no es que forme parte de la pastoral, es más, es el salto cualitativo de la pastoral. Es el salto cualitativo de la pastoral. Fijaros, esta expresión salto cualitativo, la tomamos, tanto don Agustín como yo, del documento, un documento que al final es de los años, en los años 90, tuvo mucha repercusión, pero, tuvo mucha acogida, pero, no se ha desarrollado del todo, que es el de nuevas vocaciones para una nueva Europa. Nuevas vocaciones para una nueva Europa. Este documento, es un documento que plantea el estado de la pastoral vocacional y al hablar de la pastoral vocacional habla de ella como el salto cualitativo que ha de tener toda la pastoral. Es decir, la pastoral vocacional es una pastoral no de genitivo, no es una pastoral sectorial, sino que está llamada a inspirar todo el conjunto de la pastoral de la iglesia. Por eso le llama el salto cualitativo de la pastoral, la pastoral vocacional. Esa expresión que el documento la aplica a la pastoral vocacional, nosotros la podemos aplicar a la dirección espiritual. La dirección espiritual es el salto cualitativo de toda la pastoral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos quedaríamos cortos en la pastoral ordinaria de la iglesia si solamente hiciéramos una pastoral de ambientes, una pastoral de lugares, una pastoral de grupo. Es necesario también una pastoral que aterrice en cada sujeto, que acompaña a cada sujeto. Esto lo dice Nuevas Vocaciones hablando de que solamente una pastoral con esa capacidad de personalización, de acompañamiento del proceso personal, del itinerario personal, es una pastoral que puede dar fruto vocacional. Entonces, en ese sentido, la dirección espiritual forma parte de ese salto cualitativo de la pastoral. Por una parte, indica que hay un modelo de pastoral en crisis que es aquel que señala la debilidad de los lugares pedagógicos de la transmisión de la fe, la debilidad de los lugares pedagógicos de la transmisión de la fe. La parroquia, la familia, la escuela. Hoy en día ya son ámbitos vulnerables en donde no se da con eficacia una transmisión de la fe. Esto lo tenemos, lo experimentamos, lo tenemos al orden del día. Entonces, ¿qué significa? Significa que dentro de la debilidad de esos lugares hay que generar procesos de acompañamiento que aseguren esa transmisión de la fe. Y esos itinerarios son itinerarios pedagógicos, formativos y en esos itinerarios se incluye la dirección espiritual. Otro elemento, otro punto, el cuarto. La dirección espiritual es un ministerio eclesial. Es un ministerio eclesial. Es decir, forma parte de la misión de la Iglesia. No podemos, en ese sentido, desvincular a la Iglesia. En ese sentido, la dirección espiritual representa la mediación oportuna de la dimensión eclesial en la vida espiritual. no puede haber dirección espiritual si de alguna manera no se vive, no se tiene conciencia de aquella frase, aquel pensamiento que decía Romano Guardini al principio del siglo XX. Cuando hablaba de que decía hay un fenómeno nuevo que ha aparecido que es el despertar de la Iglesia en las almas. El despertar de la Iglesia en las almas. No puede haber dirección espiritual sin este despertar de la Iglesia en las almas. Es decir, la dirección espiritual lo que experimentamos es que nos sentimos acompañados por la Iglesia. Esa es la figura mediadora del director espiritual. Es decir, es la Iglesia la que nos acompaña. Por eso hay autores, por ejemplo, este italiano Giorgio Gotselino en su manual En la presencia de Dios que es ahí donde plantea el lugar que tiene la dirección espiritual en la vida cristiana, en la dimensión eclesial, la existencia cristiana tiene una dimensión eclesial que se manifiesta en la dirección espiritual. Pero además hay otro motivo que nos habla de que la dirección espiritual es un ministerio eclesial. Y es porque también es la expresión adecuada del munus reyendi de los pastores. Es decir, los pastores, los sacerdotes, su misión se configura desde tres ministerios fundamentales que es el anuncio de la palabra, la celebración de los sacramentos y la guía de la comunidad. Bueno, pues esa guía de la comunidad básicamente se expresa en dirección espiritual. Ha de ser también dirección espiritual. Yo creo que este tema don Agustín lo tiene muy trabajado, muy elaborado en un artículo que me imagino que lo mencionará, ministerio sacerdotal y dirección espiritual en el simposio de teología del sacerdocio del 2014 en Burgos. Y ya por último, para terminar, un quinto tema, una quinta opción o conclusión de lo que es el curso sería que la dirección espiritual es un itinerario pedagógico formativo de la vida de fe. Es un itinerario pedagógico formativo de la vida de fe. Es decir, un itinerario que está basado en la amistagogia de la vida cristiana. Yo creo que uno de los elementos que falta hoy en día en la pastoral de la iglesia es la carencia de la amistagogia. Que no solamente es una acción litúrgica, que no solamente es algo que atiende a la interiorización de la vida litúrgica, sino que es algo mucho más también tiene un contenido espiritual. Es decir, es la asimilación espiritual del misterio celebrado. Y yo creo que en ese sentido hay una falta de amistagogia. Tal vez hemos desarrollado mucho la catequesis, pero nos falta digamos la última etapa de la catequesis hacia donde apunta la catequesis que es precisamente la amistagogia. En ese sentido la dirección espiritual es una forma de amistagogia de la fe. Es conocer la gramática de la vida de la fe. Yo simplemente apunto una cita de Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida que yo considero que es los pasos la dotación la competencia que tiene que tener la dirección espiritual para este acompañamiento pedagógico de la vida de fe. Dice la santa una cosa es la gracia que se ha recibido otra entender lo que ocurre en el propio interior y otra el poder expresarla. Es decir, las tres cosas tiene que atender la dirección espiritual. Una cosa es la gracia que se ha recibido la gracia que se ha recibido. Otra entender qué es esa gracia qué es lo que ocurre en esa gracia qué es lo que ocurre en el propio interior y otra poder expresarla. A todos esos niveles ha de alcanzar la dirección espiritual y a todos esos niveles ha de llegar la mistagogia de la fe. Esta triple dotación es la que por ejemplo vemos desarrollar en los evangelios a Jesús en tantos encuentros que él tiene y es por ejemplo un encuentro paradigmático es el encuentro con los discípulos de Maús Lucas 24 ahí Cristo aparece como el director espiritual el mistagogo que es capaz de entender la profundidad del corazón humano de qué es qué conversación que es lo que llevaban hablando por el camino pero por otra parte es decir poco a poco ir iluminándoles es decir cómo Dios toca ese trasfondo ese fondo de 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 nostalgia que ha dejado en los discípulos de Maús los acontecimientos pascuales para hacerles nacer a la fe es decir a través de el contacto de la palabra y el contacto de los sacramentos de la Eucaristía bueno pues esa triple dotación el experimentar el entender y el comunicar y de esa manera haremos de la dirección espiritual pues un ámbito privilegiado para fomentar el itinerario educativo de la fe y de esa manera contribuir a la transmisión de la fe bueno pues yo personalmente lo dejo aquí es decir yo creo que esta es decir nos puede servir como introducción basta estos cinco puntos es decir los peligros que la dirección tiene la naturaleza la identidad de la dirección espiritual como forma parte de la pastoral como es una dimensión eclesial básica y como contribuye a un itinerario pedagógico formativo de la fe bien y ya pues comenzamos con otro capítulo avanzamos con otro tema bueno tenéis dos hojas que son el mismo tema lo que pasa es no sobrecargar el tema están separadas en dos que es una la historia en la tradición de la iglesia de la dirección espiritual y otra es en el magisterio en los últimos años a partir de León XIII no hay también en el siglo XVI y eso pero unos cuantos referentes pero antes de entrar en el tema en la historia quisiera decir algunas cosas de disposiciones o lo que pretendo hacer vamos a ver el curso como ha dicho don Pedro Luis es una introducción este tono siempre hay que tenerlo en cuenta lo cual quiere decir que está esa lista ahí pero que no la vais a ver totalmente sino que lo único que hace el curso es los enlaces de toda la naturaleza de la dirección espiritual tenerlos cogidos introductoriamente yo sería partidario de que después o sea diríamos hubiese una formación permanente de vida espiritual un seminario en la que sacan algunos temas de los que no se pueden ver si esta lista no la podéis ver esto simplemente es una ayuda panorámica de donde están las fuentes y demás pero sin embargo aunque sean dos listas ahí que ahora haremos lo que podamos hay una serie el método como si estáis en la acción de utilizar la historia de la dirección espiritual es importante saberla vamos a ver por qué hay que estudiar la historia porque es el patrimonio de la vivencia del misterio de Jesús desde el siglo I entonces muchos temas que tú te puedes te voy a sacar unos cuantos ejemplos de temas categorías de la vida espiritual están resueltas ya aunque haya que hacer diferencializaciones te voy a decir unos ejemplos y dónde deberías ir por ejemplo entonces un modo de estudiar la historia no es que ahora tú sistemáticamente coger la listita esa que yo estoy diciendo si yo te voy a decir fuentes de ese autor de una selección de ese autor pero si tú te encuentras en la dirección espiritual que otro de los principios que vamos a repetir es que la dirección espiritual no es un cuerpo aparte o sea toda acción pastorado debe terminar en una ayuda a asumir el misterio de Jesús y ahí es donde empiezan los problemas entre contenido del misterio de Jesús y la subjetividad del sujeto entonces muchos temas te salen en la dirección espiritual hay que saberlos buscar en el patrimonio de la iglesia porque la dirección espiritual de la iglesia tiene una objetividad no es subjetivo no no existe sino el misterio de Jesús como se ha ido viviendo durante 21 siglos por ejemplo te voy a decir por ejemplo cosas que te pueden suceder te encuentras con una persona al principio de la dirección espiritual como clasifica es el proceso que partes tiene primero que partes tiene segundo que partes tiene que contenidos tiene donde los coges vas al aire simplemente lo que hoy hemos hablado pues por ejemplo tendrías que ir a Francisco de Sales por ejemplo tendrías en la instrucción de la dota una estructura del paso podrías ir a la audicilia de Juan de Ávila también tienes una estructura del paso pero los mismos ejercicios espirituales tienes una estructura porque los ejercicios espirituales no solo son ejercicios espirituales son como una persona se apropia del misterio de Cristo entonces los ejercicios espirituales tienen las tres fases tiene fase purificativa fase iluminativa y fase omitiva y esos son normalmente los caminos que tú debes acompañar a una persona una primera fase entonces llegas ahí y tendrás que ir a ver aquello de modo selectivo no quiere decir que tú ahora te pongas a leer la introducción a la vida de bota a todas sino decir hombre aquí parece que estos son los pasos que establece porque debes saber que San Francisco de Sales es la cumbre de la dirección espiritual por eso yo solo os he sacado ahí el periodo áureo de la dirección espiritual imaginemos que tienes problemas de oración o que quieres promocionar la oración hombre no es un taller de oración cuidado tienes que ir al camino de perfección capítulo cuarto y tienes que ir a las moradas para ver cómo son los procesos de la oración qué virtudes tienes que exigir a un orante si no muero aquí que es orar capítulo cuarto y quinto del camino de perfección de Teresa porque ella está enseñando a sus monjas y también podría ser en la vida por ejemplo escrúpulos te encuentras con problemas de escopilio pero esto hay que discernirlo te vas a los ejercicios espirituales y tienes unas reglas de escopilio pero cuidado los tienes en historia de un alma en Teresita de Lisien pero los tienes en los propios ejercicios espirituales te estoy diciendo ejemplos cómo yo me formo permanentemente en el misterio de Cristo hombre generalidades puedes decir todas las que quieras y hablas de estructura todos los que quieras pero aquí nos estamos jugando la apropiación del misterio ¿de qué trata la dirección espiritual? la dirección espiritual no es la dogmática es la dogmática experimental es decir la dogmática asumida asumida y claro cuando va a ser asumida el sujeto tiene edades historias tiene procesos retrocesos y eso es lo que hay que conocer te voy a decir ejemplos por ejemplo la conciencia esos son los dos problemas que te pueden parecer en la dirección espiritual pues bueno lo tenías un primer acercamiento lo tenías en la oración colecta de este domingo líbranos de la inquietud de nuestra conciencia eso puede ser una aproximación pero tendrías que ir a San Bernardo cómo se reestructura una conciencia que se hunde que se hunde tendrías que ir al sermón 61 del cantado de los cantares y el sermón segundo sobre la virgen tendrías que ir por ejemplo al vía crucis que hizo el papa francisco en tiempo de la de la pandemia es decir eran presos y nos interesa saber cuando ellos hacían el comentario a la vía crucis los procesos de la conciencia de cómo Cristo redime la conciencia de estos presos eso tienes tienes que conocer entonces de un modo yo he puesto ahí la historia pero ahí os digo toda la historia no toda por supuesto tú tienes que tener una inteligencia selectiva es decir tú te encuentras con estos problemas y eso es lo que yo digo que debería haber un seminario permanente de vida espiritual por ejemplo vamos a estudiar los escrúpulos en Teresita el San Ignacio también los padeció Teresa de Jesús también los padeció cómo salieron eso no siendo a pide en litre o sea no a pide en la letra sino viendo las circunstancias pero te voy a decir más ejemplos el conocimiento propio el conocimiento propio ahí tenéis en la lista un sitio donde empieza evaluación de las técnicas evaluación psicológica de las técnicas del conocimiento pues el conocimiento propio no puedes hacer las simplicidades pastorales de creer que tú haces un test caracterológico y ya no en el misterio cristiano el conocimiento propio es mucho más profundo tienes que ir a la morada primera de Teresa de Jesús pero tienes que ir a otros a otros muchos lugares Teresa de Jesús es un especialista en el conocimiento propio y por qué está en el primera morada y de qué se trata entonces no puedes aplicar a los griegos no puedes aplicar a los griegos en qué clave está Teresa pero te voy a decir crisis de las edades te puedes confundir te puedes confundir y no lo tenemos nosotros en nuestros propios presbíteros es decir pasas una crisis pero no es una transición sin saber distinguirla te está planteando otra vez su estado no hombre mira a ver la edad que tiene cómo son las fremencias qué conductas tiene no puedes decir que tiene que cambiar de estado no conoces las evoluciones internas pero quién dice la voluntad tendrás que ir a San Agustín a las confesiones del libro octavo o tendrás que ir a Teresa de Jesús eso es la formación en vida espiritual por decir más las decisiones estáis en la época del bachiller las decisiones pues en la tutoría se puede hacer cómo se decide sanamente qué pasos tiene no es que le vamos a decir otra cosa por ejemplo vas a los ejercicios y hay unas reglas y unos aconsejimientos de la elección que uno debe hacer pero atento porque San Ignacio de Loyola te dice estas reglas usted no las aquí no se aplican las de fuera de ejercicios porque porque en el momento interno en que uno está tomando una decisión tú no le puedes incluir tiene que ser su proceso una cosa es que yo antes le haya explicado le motive pero yo no puedo incidir porque anularía la decisión quiero decir vamos a ver si me explico que al ver esta lista de la historia solo mi pretensión es decir este es el patrimonio de la iglesia un poquito podéis ir a él pero no me voy a dedicar es que si cualquier autor de estos tendríamos que tener varias sesiones pero yo lo he hecho como guía contextual esto es lo que yo pienso que podría ser si cogemos primero el tema quinto historia de la dirección espiritual veis ahí historia de la dirección espiritual hay una primero os digo la estructura del tema tiene una introducción de cómo acercarse a la historia porque porque los manuales de dirección espiritual han hecho un sesgo y solo se han dedicado a mirar a los monjes orientales o occidentales no es así y segundo las formalidades de la dirección espiritual es decir el director espiritual tienes que escuchar eso son funciones pero y qué aporta ese autor en la vida espiritual lo tenemos que saber entonces quiere decir que acercarnos de dos tipos ahora lo diremos primero vamos a ver el panorama del texto segundo dice la dirección del hombre fuera del cristianismo ahora después volvemos sobre esto está ahí la padilla grega qué aportaron los gregos hay una cuestión corriente que es el asesoramiento filosófico el consejo filosófico se ha extendido esto por aquí se han introducido muchas cuestiones orientales veis incorporación de lo ental y hay un examen crítico eso es lo nuestro o sea habrá que conocerlo pero cómo examinamos y fijaos que se dice del crecimiento personal que promueven hasta dónde llegan y hasta dónde no llegan qué aporta de origen le da el cristianismo a eso esto es importante porque él ha mencionado los libros de relación de ayuda hasta dónde si vemos las dinámicas internas que se promueven en esas psicologías decir hombre vamos esto llega hasta aquí no llega hasta luego pasa a elementos de la dirección espiritual del antiguo testamento y elementos de dirección espiritual del nuevo testamento ese núcleo primero de Jesucristo es clave ese lo veremos en la naturaleza de la dirección no, no la dirección es lo menos directivo que hay la dirección es lo menos directivo que hay si se entiende bien lo único que hace el director espiritual es acompañar el diálogo que va en Cristo eso pero tú tienes que justificar el primer punto a ver cómo lo justificas este la contemporaneidad de Jesús un momento cómo lo justificas que Jesús es contemporáneo para todos que se encuentra todos nos vamos a encontrar hombre los principios están dichos pero hay que ver cómo bien entonces ese núcleo de Jesucristo no es que y veis los manuales de dirección espiritual y dicen Jesucristo es un ejemplo no, no, no Jesucristo es el centro de la dirección espiritual con esta persona no, no no es sólo un modelo de coloquio de relación ya lo sabemos que es pero es que Jesús se hace contemporáneo de esta persona como ha sido por encarnación resurrección universalización y personalización en cada caso bien este punto sí que es importante Jesucristo no, no, no tú no creas el coloquio tú te acercas para discernir cómo está Jesucristo con esta persona lo cual no es una subjetividad no, cuidado en la dirección espiritual es objetivo según la historia después tienen la orientación espiritual en la iglesia primitiva hay siempre es interesante estudiarla porque verás que siempre remiten a Jesucristo su línea es esa no es otra y hemos puesto ahí el modelo uno de los modelos que probablemente la comunidad cristiana tenía que ese es el el de Maús veis los cinco momentos como es vamos a ver aquí hay síntesis entre fe y cultura que hay que llevar o sea imaginemos que nosotros eso es lo que se os ocurre cogemos técnicas de diálogo desde Carcuz después Carl Rogers después esto y las metemos en la dirección espiritual está bien está bien y lo hemos hecho yo lo he conocido a Carcuz directamente entonces bien pero no nosotros tenemos un contenido cuidado del coloquio el coloquio no son las formalidades bien eso quiere decir que existe un coloquio cristiano que se llama Salutis Coloquium Salutis Coloquium el coloquio de la salud cual es ese después tenéis siguiendo un poco los manuales como ellos son cristianismo en oriente bien aproximado estos son los métodos que ellos tienen y cristianismo si dais la vuelta en occidental San Benito y la regla eso podremos decir por encima llegaremos a San Agustín y de ahí os volveré a dar una hoja la carta 266 de San Agustín a una joven y ahí están las claves de la dirección espiritual en San Agustín pero las formalidades a San Agustín hay que conocerlo si no se conoce no se conoce el hombre los procesos que tiene el hombre de acercarse a Dios eso es están en San Agustín bueno están Teresa de Jesús están en la subida al Monte Carmelo están en todo pero hay que conocerlos hay que conocerlos existencialmente vivencialmente entonces esta cartita que ahí pone carta 266 a una joven llamada Florentina sobre dirección espiritual pero fijaos que se ha puesto segundo después el camino del hombre hacia Dios en San Agustín esto ya es más serio una cosa son las formalidades de la dirección y esto después dice guía de los cristianos en las órdenes bendicantes esto se suele saltar en los manuales o sea es decir las órdenes bendicantes hicieron un giro de acercarse al mundo no religioso laical y demás y entonces ellos crearon lo que entonces se llamaba terceras órdenes y se acercaron a ayudar y después empiezan una serie de autores de autores que esos son los del época áurea de la dirección espiritual áurea la edad de oro de la dirección espiritual unos cuantos hay más pero esos son los representativos eso es por eso están estos aquí esto es la periodo áureo de la dirección espiritual está San Juan de la Cruz y hay que buscar dentro de San Juan de la Cruz donde está su manualito de dirección espiritual pero eso no basta eso es lo que suelen hacer usted tiene que conocer la vida espiritual que promueve esa nada porque claro usted tiene que promover la vida espiritual de esta persona no es que usted tenga que escucharlo que tenga que atenderlo que tenga que atenderlo eso son formalidades sino que si no conoces la subida al Monte Carmelo no conoces la llama de amor viva no conoces los procesos pues bueno bien tienes muchas formalidades como los ingleses muchas formalidades pero bueno después está San Juan de Ávila y ahora volvemos otra vez sobre esto para deciros hombre San Juan de Alba es considerado os diré las alabanzas a San Juan de Ávila es considerado por San Pedro de Alcántara San Francisco él sale lo cita mira como lo cita en introducción a vida devota a San Juan de Ávila le reconocen como el especialista y por qué es el especialista porque él discernió la obra de Santa Teresa y está la carta esa la tenéis que leer está la carta en que él le manda a Santa Teresa su obra y dice ¿qué piensa usted? y se ha considerado que esa carta es un manual de discernimiento espiritual está discerniendo una santa y está defendiéndola y tiene otras cartas ahí bien luego San Ignacio de Loyola será otro es un maestro quizás es los ejercicios donde están las claves pero no hay que confundir ya he dicho que las reglas que tiene son reglas de ejercicios cuidado con las reglas fuera de los ejercicios he dicho un ejemplo o sea y esto es así una persona que está tú la has motivado la has hecho pero tiene que decirse si hacerse religiosa o sea tú no le puedes influir tiene que ser lo que el espíritu le promueva esto históricamente hemos tenido muchos problemas de ese tipo me tengo que casar me tengo que subir vamos a ver pero el texto de los ejercicios dice que no le influyan cuidado es un momento sagrario en el que uno se está diciendo fuera yo le he dicho hay motivos esto para casarte puede ser esto pero no debo condicionarlo San Ignacio de Loyola lo veremos en los ejercicios espirituales los propios ejercicios espirituales son un proceso que se puede seguir porque todo lo que vamos a decir de la edición espiritual sobre la edición espiritual eso se aplica a la catequesis se aplica a la pastoral cuando yo quiero apropiarme del misterio de Jesús cuando yo me lo quiero apropiar que procesos hay que procesos hay y como yo paso de unos procesos a otros Teresa de Jesús también es es importante porque Teresa de Jesús como San Ignacio San Ignacio los ejercicios nos ha dejado su propio camino nos ha dejado su propio camino primero luego puso las anotaciones las ediciones que son interesantes son interesantes las reglas en fin Teresa de Jesús también es importante porque de algún modo de algún modo ella nos pasa su camino nos pasa su camino entonces de algún modo está haciendo direcciones además el camino de perfección va dirigido a sus monjas es decir nos está iluminando de los caminos claro en Teresa de Jesús en Teresa de Jesús lo que debemos saber es que la oración no es un ejercicio es toda la vida espiritual no siempre se mira esto pero es así o sea Teresa de Jesús la oración es el tono con que yo estoy con Dios y mi relación con Dios o sea toda la vida espiritual se centra en la oración pero no como ejercicio piadoso no, no, no cuidado que es el tono con que yo quiero a Dios y en que yo me manifiesto entonces todo el crecimiento está ahí todo el crecimiento está ahí pero no el crecimiento que tú hayas de notar y vas al director espiritual es que he hecho oración no, no, no cuidado en la dirección espiritual no solo se dice que he hecho oración perfecto el proceso de la oración cómo es tu proceso interno de tu oración eso sí que hay que saber pero lo otro es hecho no hecho eso son factos después está San Francisco de Sales también que se considera el hombre más sensato en dirección espiritual porque dirigió a San Francisca la fundadora de las de las salesas y a las hijas pero es interesante estudiarlo bien estudiarlo bien porque sí, sí él tiene el proceso de lo que sería un acompañamiento espiritual qué debemos hacer principio qué debemos hacer medio qué virtud debemos sugerir qué paso debemos seguir esos son modelos de itinerario de edición espiritual bien y luego está don Diego Hernández que para nosotros bueno estamos aquí que ha sido nuestro director espiritual es el que hemos tenido y hay una publicación que la publicó el propio seminario mayor en el que está un tratado y él dedica tres tres diríamos tres temas a la dirección espiritual él es interesante que fijaos que muere en el 76 no conoce la pastoralidad no conoce muchísimas cosas don Diego en ese momento sin embargo tienen buenas buenas fuentes tú vete a ver qué fuentes has sacado y un hombre que no fue a la universidad entonces bueno pues esto sería la historia de la dirección espiritual vamos a dar don Diego fue profesor en nuestro post lanzado en nuestro noticiado y en nuestro mundial sí 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 eso es entonces qué actitud vuelvo a ahora vamos a repasarlo a algunos puntos por darle ese contextos generales ahora y ahora vamos a ver dice dice primero modo de acercarse a la historia vuelvo otra vez dice tener una concepción del espíritu del hombre de lo espiritual del espíritu del cristiano bueno esto si dais cuenta se ha puesto el tema quinto porque se presupone que antes se ha hablado que es dirección espiritual cuáles son los porque claro tú no puedes ir a los textos no puedes ir a los textos si no tienes una definición operativa al menos de la dirección espiritual porque bueno y cómo identificas aquí la naturaleza en Francisco de Sales en el otro la dirección espiritual ¿no? ¿qué ha dicho él? y ahí el segundo puntito volvemos otra vez dice confrontar los contenidos de vida espiritual y las formalidades es decir hay dos cosas que uno tiene que saber no las formalidades o sea dos cosas este esta matemática te tiene que decir esto que es ahora es ¿no? ¿eh? pasas un segundo nivel que es la teología espiritual que es cómo esto se vive ¿eh? se vive cómo esto se vive y funciona la vida espiritual pero todavía no hemos llegado ¿no? aquí está el individuo está el individuo y eso cómo se vive en un individuo de verdad ¿eh? ¿cómo se vive? de el punto donde está la dirección espiritual es la apropiación del misterio de Jesús ¿cómo yo asumo el misterio de Jesús? ¿qué proceso este? de todo la congresidad y el control ahí es donde está el expresionista hombre por otro ahí está el informático lo que pasa es que dado la situación actual pues muchas veces hay que explicar cuestiones de aquí porque este no lo es vídeo pero el punto es aquí ¿cómo se apropia esta persona aquí? ¿cómo se apropia con el misterio de Jesús? eso es su especie sobre el apropiar pues bueno sobre la apropiar tienes A funciones pero B contenidos esto se tiene en dirección espiritual uno escucha y luego crea la respuesta pero hombre el misterio de Jesús está veintiún siglos viviéndose creo que algún referenciar cualquiera de ellos por ejemplo las distracciones pues tienes que ir a Teresa de Jesús las distracciones en la oración a ver cómo se resuelven es un elemento no es que hay una orientación por eso dice ahí confrontar los contenidos de la vida espiritual y las formalidades de la dirección espiritual hoy el mundo de la publicación ha ido a las formalidades escucha como escuchas como no escuchas que dices que vale está bien es un elemento pero incluso eso lo podemos discutir porque nosotros tenemos un misterio cristiano que hacemos una síntesis deseable entre las técnicas de escuchar y cómo se escucha en el misterio porque hay otro principio que es los métodos dependen del contenido si es asumir el misterio de Jesús veamos cómo se asume el misterio de Jesús no 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 eso es ya es decir el método debe ser el propio que el contenido es específico es original bien ya digo no podemos verlo todo pero si un panorama y yo optaría por esta opción que vuelvo a repetirla es decir tú seleccionas según la categoría de la vida espiritual que tú necesitas clarificar a ver cómo la han resuelto los los pero hay muchas hay muchísimas por ejemplo una que me viene a la cabeza es cómo yo gestiono los defectos del otro y los míos propios eso lo tenéis lo tenéis en los santos está está hecho o por ejemplo cómo yo consigo la unidad interior pues tienes que ir a San Bernardo tienes que a Odete Surtate que lo cita en el 151 es decir cómo se integra una persona cómo se integra bueno yo quiero decir que eso es un patrimonio objetivo objetivo el cristianismo no tiene subjetivismos en la dirección espiritual no no tiene sus referencias objetivas y son los cristianos que están sancionados por la iglesia como santos o otros también otros cristianos que tienen suficientemente comprobado que el misterio de cruz este hombre y esta mujer lo ha vivido dejamos aquí y descansamos un poco ¿no? ¿cuánto tiempo? pues a las 12 de los 5 media hora media hora quería deciros oh perdona se ve que voy corriendo tenéis en internet este folleto este es el folleto del 2005 y 2006 de la diócesis nuestra que se hizo para toda la diócesis que es esto el acompañamiento espiritual esto lo que estamos haciendo ahora es una revisión de esto y probablemente esto es lo que don José Ignacio nos ha pedido hacerlo ahora pero ya lo tenéis en internet o sea que si vais allí ponéis la dirección espiritual diócesis de origen alicante y aparece este este folleto volvemos a incorporarnos he repartido también la oración del sínodo que es de San Isidoro de San Isidoro y esta es la que se rezaba en los concilios vaticanos y demás y es una oración que si la vemos es de discernimiento pedir capacidad de discernir no dejarme llevar por la ignorancia por las dificultades es interesante que los que estudian dirección espiritual pues la recen para que no se dejen guiar por la listita que hay aquí de cosas volvemos otra vez a los temas que estábamos viendo que era la historia hemos visto la introducción y hemos visto modo de acercarse y ya he dicho que para mí uno no puede leer todo o hacer de todo es según su necesidad en su vida espiritual selecciona hombre para eso los diccionarios son válidos hay diccionarios de Santa Teresa de San Agustín hay diversos diccionarios de Teresita de Lisier hay diccionarios pero muchas veces hay que ir al original o sea hay que ir al texto porque bueno siempre se interpreta esta diccionario eso es muy importante porque a lo largo de la historia hemos visto que se han ido pasando interpretaciones y dicen un momento el texto original no dice esto bueno seguimos nosotros ahí un poquito y después pasamos a la otra hoja dice dirección del hombre fuera del cristianismo y ahí tenéis una cosa que se llama la paideia griega la paideia griega paideia significa era se decía el esclavo que acompañaba al estudiante pero no paideia es un sentido más amplio es amplio es decir todo el ideal que tenían los griegos de formación del hombre la paideia griega y ellos la ideal de formación del hombre no solo se referían a que hubiese como una asignatura sino todo el clima social de Grecia estaba movido en función de la formación de ese tipo de hombre los cristianos bueno veréis que después no sé si lo he puesto por ahí la paideia cristiana debe estar por ahí con un sitio bueno entonces eso lo que ocurrió es que los cristianos fueron a Atenas a estudiar Atenas entre ellos algunos santos padres y ellos recogieron eso y de algún modo lo elevaron o sea era la conexión con los griegos es decir ellos hablan de un ideal de formación del hombre y tienen una serie de cosas interesantes y los cristianos lo que hicieron es una síntesis deseable entre eso y el misterio de Jesús de todas formas quiero decir una cosa ya que sale en este momento las virtudes por ejemplo que han pasado a la historia hoy no se habla de virtudes como cualificaciones de la persona en sus operaciones virtudes intelectuales virtudes las virtudes cuando se enseñan o sé eso hay que ir al misterio de Cristo porque vamos a ver prudencia no es la misma o sea se ha llegado hasta un punto los griegos pero la prudencia es según el misterio de Cristo o sea que espero yo del misterio de Cristo es otro tipo de prudencia es la misma la estructura es la misma fortaleza pues hombre cuidado es sí que tú seas fuerte tal un momento yo lo estoy viendo que en el educador lo están haciendo de fortaleza pero la fortaleza cristiana es otra es esa pero desde el espíritu de Cristo o sea se estudia por ejemplo los mártires la fortaleza que diferencia entre constancia y perseverancia en la fortaleza como el misterio de Jesús te mantiene con anticuerpos para fortalecer es otra cuestión cuidado con transportar miméticamente las virtudes estas en el momento las virtudes están evangelizadas cuando los santos padres van a Grecia estudian eso ven los límites y las después hay una cuestión que dice asesoramiento filosófico o psychological counseling este quiere decir que la filosofía ha derivado en un aconsejamiento un consejo filosófico o sea se ha extendido y esto aparece en los años 1981 en Estados Unidos por un alemán y eso se va se ha extendido y en España están sin embargo nosotros con el misterio cristiano discernimos en concreto hay una publicadora aquí en España de esto que es la presidenta de esto pero claro ella hace una síntesis entre filosofía y cuestiones orientales y se ha formado en una de las universidades nuestras bien ella respeta y tal pero me refiero a que existe hoy un asesoramiento filosófico que consiste en que te ayudan a como razonas como piensas en fin hasta el límite nosotros aceptamos la filosofía por supuesto pero lo que pasa si esta es una síntesis que es lo que está siguiente dice filosofías tradicionales de oriente se han incorporado a occidente y ahí dice incorporación de la meditación una de las cosas y la meditación orientada algunas corrientes de psicología por ejemplo se han hecho cursos en la complutense se han hecho cursos aquí y allá pero y los están utilizando en los hospitales los hospitales este que dice ahí el millfulness se está utilizando nosotros de eso tenemos varios documentos de la iglesia discerniendo todas estas cosas independientemente porque no nosotros no vamos ex autoritate por la autoridad la autoridad porque tiene un fundamento esto es lo que nosotros por eso está hay una cosa que dice examen crítico del crecimiento personal que promueven esto ha salido por ejemplo en el congreso reciente de los ejercicios espirituales que los jesuitas han tenido en Loyola sobre ejercicios espirituales y psicología ellos suelen ser cada X años hacen un congreso sobre ejercicios espirituales y psicología y han hecho dos hace mucho tiempo y sí que ha habido una señora que ha aportado de los efectos de este millfullness los efectos de esto vamos a ver vamos a decir por encima porque esto os lo vais a encontrar mucho os vais a encontrar y quizás haya que hacer unas consideraciones críticas no reconociendo hasta donde llegan y hasta donde no llegan una de las cuestiones a mí me pidieron que hiciese un análisis de una de estas corrientes que eran de crecimiento personal y al ir a estudiarlas pues os digo los pasos que dan por ejemplo es los siete peldaños del equilibrio emocional que pueden ser pararse que es cosa buena nadie me llega respirar hondo y serenarse tomar conciencia de la emoción aceptar la experiencia darnos cariño darnos compasión esto se suele repetir en las relaciones de ayuda soltar la emoción dejarla ir desidentificación actuación y después ellos han han dicho cómo crece la persona y te han dicho la lista la lista te la veo la lista que implica el crecimiento personal autoconocimiento es una cuestión después aceptación que esto siempre ya se ha extendido sentimientos apertura responsabilidad llegar a ser lo que somos crecimiento que examen crítico hay de esto o sea evidentemente yo me tengo que aceptar yo tengo muchos campos pero el problema son los criterios de aceptación o sea vamos a ver muchos de ellos han pasado las necesidades a valores yo tengo necesidades sexuales o necesidades de libertad y los paso a valores un momento los valores son los criterios con que se satisfacen las necesidades eso ya surgió en Estados Unidos hay unos psicólogos que pasaron todas las necesidades a valores y que libertad es una necesidad pero el criterio con que uso la libertad es el valor o sea los valores son otra cuestión no hay que confundirse entonces ellos tanto Carl Rogers que si habéis oído y todos estos lo que acentúan son los estados anímicos de crecer de digamos en el mismo cuerpo pero eso ya es reducir los valores vitales solo a eso entonces las personas no se trascienden no salen de sí mismas no y eso es un criterio de maduración de la persona trascender y trascenderse entonces eso se llama criterio organísmico yo me siento bien y te lo dirán las madres ella se siente bien perfecto pero el problema son los valores que trascienden han clasificado los valores en reducirlos por ejemplo conocimiento propio vamos a ver que criterios tenemos de conocimiento propio por favor tenerlo en cuenta que criterios de crecimiento tenemos de criterios que es conocerse a sí mismo en que claves solo es yo he estado de psicólogo en el seminario unos 40 años y le hemos padechado los test a los seminaristas todos al principio en el desarrollo en todo y bueno pero solo eso y las dinámicas más allá de los de los rasgos de personalidad de una persona entonces teresita la habías tirado ¿no? tuvo una enfermedad nerviosa al final de la primaria y entre adolescencia tiraron pero ¿y los dinamismos que tiene ella? ¿qué saldrá? eso es lo que hay que ver eso modernamente se llaman disposiciones personales no solo los rasgos eso lo haremos en un examen crítico en la psicología en la dirección espiritual diferencial si si uno es que yo tenga un rasgo perfecto pero los dinamismos míos como yo asumo mis propios defectos ¿no? entonces la lista de esto de crecimiento la aceptamos pero nosotros la y ahí es donde está la síntesis en tefecultura ahí en las categorías esas y esto no es fácil en los colegios no es fácil hacer la síntesis ahí porque porque el colegio tiene un proyecto cristiano pero está las fuentes que está utilizando no son así ¿no? bien no entramos en es más el Papa el Evangelio Godún lo ha dicho ha dicho pues lo ha dicho varias veces sobre esto de la relación de ayuda y estos campos ¿no? y ha dicho en concreto el dinamismo que hace crecer a la persona lo ha puesto en Evangelio enunciante y no hace falta en este momento entonces hay un examen crítico del concepto de crecimiento personal es decir el crecimiento personal es y eso es lo que también tenemos que hacer en los cristianos es trascenderme salir de mí mismo hacia más y eso van los ejercicios espirituales a eso van los ejercicios espirituales ¿eh? San Ignacio se lo quiere es trascenderme y trascender y el conocimiento mío que te dirá Teresa de Jesús no yo me puedo conocer como los griegos ¿eh? Delfors conocerte a ti mismo vale, perfecto pero no el cristianismo dice ¿y cómo me ve Dios? ese es el conocimiento yo dentro del plan de Dios ¿qué soy para Dios? pero eso está en la primer capítulo de las confesiones San Agustín dice ¿quién soy yo para ti? ¿y quién eres tú para mí? ese es el dinamismo fundamental y esa es la clave para Dios soportar mis defectos soportar mi padre que fue borracho pues por soportar muchísimas cuestiones ¿no? él te lo ha dicho don José Ignacio en la primera meditación del Padre Nuestro ahí ha insinuado ¿no? los campos de la paternidad y la configuración psicosexual por ejemplo ¿no? entonces te lo ha dicho te lo ha dicho te lo ha dicho si la lees la oís despacito él es un tema que muchas veces sale bien seguimos después con dice ahí elementos de la dirección espiritual en Antiguo Testamento bueno simplemente decir que que había una dirección ahí y muchos datos y muchos elementos pero no pasamos al siguiente la dirección espiritual en el Nuevo Testamento Jesucristo esta es clave ¿eh? esta es clave pero este tema se trata en la naturaleza o sea ¿cómo justificamos la dirección espiritual? yo estoy diciendo dirección espiritual y muchos dirán no es acompañamiento espiritual esa discusión ya la hemos tenido esa es decir hay que volver al principio es acompañamiento espiritual ahora veremos el magisterio utiliza uno y el otro pero la dirección espiritual es la menos directiva que hay eso fue una lucha en el siglo pasado con la terapia no directiva de Carl Rogers no no y contestábamos a gente dentro de la iglesia y muy doctores decir no no pero es que la dirección espiritual no es directiva no la dirección espiritual se fija en la dirección que lleva el Espíritu Santo y las almas y ve comprobadores ¿ya sí? eso es importante estudiar este caso hombre ahí está la contemporaneidad de Cristo eso son afirmaciones que la iglesia dice veritatis splendor está veritatis splendor pero modernamente se ha intentado justificar por qué Jesús se hace contemporáneo de cada persona hombre no nos corresponde casi a nosotros en dirección espiritual es que no lo resuelvan los teólogos dogmáticos es decir ellos hacen este recorrido encarnación resurrección universaliza a Cristo el Espíritu Santo interioriza a Cristo en cada persona y se personaliza porque la relación con Cristo es personal y original es personal pero no entramos aquí la paternidad espiritual de San Pablo es muy interesante este punto es el punto que a través de la historia ha pasado es Gálatas hay varios sitios pero Gálatas dice me producís los dolores de parto a los Gálatas estamos leyendo la carta a los Gálatas en la primera lectura de la lección en este momento es muy interesante y ese concepto irá al concilio de Trento ya os lo voy a decir el concepto de que la paternidad espiritual es engendrar al otro los dolores de parto esto sí que debe incluirlo el propio director espiritual saber que se puede ir por la puerta y no volver más perfecto es decir esos son los dolores de parto está en otros documentos después tenemos la bueno ahí está la paideia cristiana que veis ahí abajo que dice este texto de Efesios 6.4 es esencial 6.4 el texto dice criando a vuestros hijos en la paideia entre paréntesis educación y disciplina del Señor ese texto fue en ese siglo en ese siglo pasó a toda la teología de la educación y pasó después a los proyectos de educación ese texto Efesios 6.4 y estos son los hombres estos son los hombres que pasaron la pedagogía griega a la pedagogía cristiana los veis ahí Romano Clemente Clemente de Alejandría los padres capagocios si dais la vuelta estos estudiaron bajaron directamente a estudiar y después propusieron el crecimiento del hombre estamos en el siglo IV el crecimiento del hombre según unas claves ya cristológicas después tenemos la guía espiritual en el monarquismo oriental vamos muy por encima pero bueno es interesante estudiar ya dijo que los manuales de dirección espiritual pues se dedican a esto solamente los monjes son los que llevan la dirección espiritual no, no, no es correcto porque San Pablo está diciendo la carta a Timoteo pues fíjate tú la carta a Timoteo las cartas de Timoteo son una dirección espiritual de un presbítero entonces sí que hay que sacar del monarquismo oriental algunas cuestiones interesantes para la dirección espiritual hay yo creo que no no es el tiempo habla de manifestación de los pensamientos eso pasará a San Ignacio de Loyola lo veréis que sale en los ejercicios espirituales que tú en dirección espiritual manifiestas tus procesos de pensamiento bueno ¿qué quiere decir eso? eso es importante tener una buena antropología ¿no? muchas veces son sentimientos pero otras veces son pensamientos que van unidos los sentimientos este es otro problema que hay que recuperar los sentimientos ¿con qué son sentimientos? ¿y qué es afectividad? yo sugiero que llevéis cuidado con los morales prontuarios que tenéis para la educación afectiva de vuestros alumnos si no tenéis una buena concepción de lo que la afectividad tiene tres campos no 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 es solo afectividad tiene pensamiento tiene afectividad y tiene conducta cuidado si tú no eduques en los tres campos no o sea no es un autocontrol no es un pensamiento de hecho de ahí nace las terapias racional-emotivas 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 es decir según lo que tú piensas reaccionas este campo entonces los padres orientales ellos llaman pensamientos lo dicen en griego lo guismoi o algo así que es tú manifiestas pero eso es un mundo complejo o sea manifiestas lo que piensas pero también lo sientes y entonces es un mundo sobre el cual va la dirección espiritual eso es lo que en los ejercicios espirituales está bueno y una de las cosas por decir por encima encima una de las cosas de los padres orientales es que el que dirige ya asume la paternidad de sufrir por el que he dirigido eso es un elemento del cristianismo o sea y ahí es el caso de Cristo su amor hacia nosotros se encarna y sufre por nosotros es decir eso está dentro de la vocación de dirección espiritual o sea entra el sufrimiento nosotros por ejemplo pues por decir así un poquito entre nosotros nuestro director espiritual que aparecía ahí don Diego Hernández perdió a sus mejores dirigidos al sacerdotes rompieron con él de nuestra diócesis rompieron con él porque consideraba que se había relajado no tenía ni idea de lo que decían pero bueno y lo sufrió don Diego los últimos años de don Diego fue un sufrimiento enorme nadie lo quería escuchar nadie lo quería esto don Diego eso siempre ocurre siempre ocurre no sabemos las leyes internas donde vamos después monaquismo occidental y después tenemos ahí San Benito y San Agustín vamos a San Agustín que lo tenéis ahí en esas dos hojitas que tenéis ese es San Agustín vamos a ver de San Agustín eso es esta hojita que hay ahí es una carta tenéis la carta en sí misma la carta en sí misma y una estructura de la carta porque esto fue a mí me pidieron a los agustinos al centro teológico agustino digo bueno yo sí debe estar por ahí en la carta y el esquema debe estar ahí entonces vamos a ir leyendo la carta porque es muy bonita la dinámica de la propia carta a esta chica a Florentina una hoja de estas y otra de esas si leemos la introducción del esquema ahí podemos entender dice me propongo hacer una reflexión sobre la carta 216 dirigida a una joven llamada Florentina a instancias de la madre de ella que le pida a San Agustín que le escriba que consiste esta chica fue a visitar San Agustín a la familia pero la chica no hablaba no hablaba nada y estaba interesada por los temas religiosos pero no hablaba entonces la madre cuando se fue a San Agustín dice escríbale una carta a ella y es esta carta entonces esta carta es un modelo de lo que uno explica como entiende la dirección espiritual que eso hay que enseñarlo al principio como entiendo la dirección espiritual a lo mejor no tanto pero también en todo el camino de la dirección espiritual hay que explicarlo o sea ¿por qué? porque el dirigido puede pedir cosas a la dirección espiritual que no le corresponden algunas veces se hacen por situaciones límites pero no o sea que entonces si leéis ahí esa introducción dice la carta situaría en ese deber que quien ayuda ya o conseja de manifestar su propia concepción de la ayuda esto es importante si es objetivo dice por otra parte hay muchos otros textos de San Agustín sobre el camino del hombre entre lo que son las confesiones el semón de los pastores y otros o sea sin conocer a San Agustín no conoces en San Agustín dice kit escormeum nisicorum que es mi corazón sino el corazón de todo hombre ahí está es el hombre moderno San Agustín es el hombre moderno en el hombre moderno porque es existencial está viviendo las cosas y seguimos ahí dice encuentro tres núcleos en la carta en los que me detendré Dios como maestro interior del discípulo y de todo hombre el primado de Dios en la dirección espiritual el director espiritual humano y el dirigido las tres pero para no entrar en el esquema porque esto es el handicap es mejor el texto original que el esquema el esquema es una orientación por eso vamos a ir leyendo la carta en sí misma y veréis que dinamismo tiene la carta es una sola hojita por delante y es muy interesante vamos a leerlo abajo tenéis las citas este es el método de San Agustín porque él se curó con la Biblia ese es las confesiones yo creo que las confesiones se pueden utilizar para orar para orar porque están llenas de textos bíblicos que le fueron a él claves para salir de su problema y este es el método el método teológico para recuperar vamos a leer la carta y tenéis el esquema de las cosas tu santo propósito y el casto temor de Dios que permanece siempre en ti veis citas enseguida entrañado en tu corazón espolean intensamente mi preocupación por ti no solo en mis oraciones sino también en mis consejos a tu persona ya ha dicho o sea yo veo que tienes interés por las cosas religiosas y voy a atenderte así lo he demostrado una vez más en mis cartas que he remitido a la madre de tu reverencia bueno la madre de tu reverencia es una traducción a tu madre quiere decir yo le he decrito a tu madre que merece que la nombre con honor dice San Agustín pero ella se ha dignado contestarme que tú quieres recibir antes carta mía o sea le pide a la madre pero tú escríbele a ella y que solo entonces no te callarás ¿por qué? dice no te callarás porque estaba muy callada cuando iba a San Agustín no hablaba aunque San Agustín también con San Ambrosio algo parecido algo parecido porque Santa Mónica que la madre de San Agustín siempre quería que San Agustín hablas San Ambrosio cuidado San Ambrosio era el director espiritual de Santa Mónica bueno seguimos sino que harás de saber en tu contestación si en algo tienes necesidad de mi ministerio cuidado con los puntos mi ministerio mi ministerio cuidado que dentro de mis fuerzas sé que debo por libre servidumbre a tu venerable afán y al de otros tales es decir yo tengo el deber de atenderte a ti en el ministerio he aquí que he hecho lo que quieres aunque no lo he sabido por ti para no dar la impresión de que te cierro inhumanamente la puerta de la confianza solo queda que tú expongas lo que piensas que necesitas preguntarme si sé lo que preguntas no me negaré a decirlo fijaos fijaos las disposiciones de un director espiritual si sé lo que preguntas no negaré a decirlo si no lo sé y esa ignorancia no trae detrimento a la fe y a la salvación te daré razón de ello y te dejaré tranquila si puedo es decir que el santo esto también hay que llevar cuidado en la dirección espiritual porque parece que el director espiritual se lo sabe todo dejemos un tiempo vamos a reflexionarlo eso es imaginativo el otro dice cosas pero tú te das cuenta que son los tópicos que muchas veces se repiten en la confesión son estándares que tú dices bueno seguimos adelante dice ahí si no lo sé y hay que saberlo fijaos si no lo sé y hay que saberlo o sea que tú lo tendrías que saber y yo también o bien rezaré al señor para no defraudarte pues muchas veces el oficio de dar es mérito de recibir cuidado con este principio uno se perfecciona cuando se entrega uno se perfecciona cuando se entrega y bien te o bien te contestaré de modo que sepas a quien debemos llamar sobre este punto oh estoy muy importante en dirección espiritual si yo no lo sé ve a tal sacerdote o ve a tal sitio o ve a tal sitio es decir cuidado cuidado que las cosas este es un ejemplo seguimos te pongo en estos antecedentes para que no des por cierto que de satisfacer las tus preguntas puede ser que yo no lo sepa y eso es muy bonito podemos estar tiempo y esto siempre ocurre nosotros hemos encontrado con un texto y no sabemos cómo interpretarlo si tú sigues siendo perseverante invocando al Espíritu Santo y pasan días y pasan semanas pero tú llegas al sitio porque te llevará el Espíritu Santo te llevará dice pienses que he prometido con más audiencia audacia cuidado con esto cuidado con esto que un director espiritual un educador es demasiado audaz lo que está diciendo es poco prudente llévalo a Cristo llévalo a la iglesia llévalo a otro sitio pero tú no empieces a hacer interpretaciones cuando no tienes fundamento sino que alguien ha de perfeccionarse con los discípulos esta es la espiritualidad del ministerio esta es la espiritualidad perfeccionarse con los discípulos esta es la eterna perfeccionarse con los discípulos el misionero se perfecciona en la propia misión señora Eximia hija justamente honorable y digna de ser acogida en Cristo y aun en aquellos puntos que de algún modo conozco cuidado cuidado con este punto prefiero que tú los conoces a que necesites mi ciencia y no pasar por la vida queriendo enseñar cuidado veas a San Juan de la Cruz queriendo enseñar si tú lo sabes pues no pasa no te voy a alardearme que conozco mejor que tú la cuestión no debemos fijaos sigue diciendo no debemos en aquellos dice no debemos desear la ignorancia ajena cuidado con este punto no debemos desear la ignorancia ajena para enseñar lo que sabemos esto se suele ocurrir tú ahora llamas a un conferenciante y le dices de este tema no él te va a llevar al tema que él más ha estudiado bueno es verdad nos sirve bien lo hacemos bien pero se suele hacer esto dice enseñar lo que sabemos es mucho mejor todos seamos discípulos de Dios veis son citas lo que se realizará en aquella patria celestial cuando en nosotros se cumple lo que está prometido de modo que ya no diga el hombre a su prójimo conoce al Señor pues todos le conocerán como está escrito esto tiene la dirección espiritual tiene una fase que es de desprendimiento del dirigido o sea la dirección espiritual tiene al principio más frecuencia y conforme va avanzando en la edad a lo mejor son menos frecuentes las vistas y pudiera ser don Diego Hernández ese que veis ahí rompió con su dirección espiritual don Diego Hernández eso le indica una madurez enorme por el contexto eclesial en que estábamos en ese momento o sea que puede llegar un momento que no además cuando se enseña hay que evitar con solicitud el vicio de la soberbia lo cual no ocurre cuando se aprende es que este es un criterio de humildad está en si vais a subir al monte carmelo de san juan de la cruz criterios de orgullo y de humildad dejarse enseñar seguimos ahí adelante diremos además cuando se enseña dice por lo que la santa escritura nos amonesta diciendo sea todo el hombre veloz para oír y tardo para hablar y el salmite dice a mi oído darás exultación y alegría y condición a él se regalan los huesos humillados vio que escuchando se guarda fácilmente esta humildad escuchando que se hace difícil cuando se enseña esto es muy bonito hay que cuidado con los catequistas las cosas es decir es un líder ¿no? es un líder no hay más líder que esto cuidado es preciso que el que enseñe ocupe un lugar superior y resulta difícil conseguir que no se sobrevenga la vanidad eso es un principio que he establecido tercer punto de la carta ves que peligro corremos aquellos a quienes se nos exige no solo el ser doctores sino el enseñar las cosas divinas siendo hombres siendo hombres siendo hombres presingular el consuelo de nuestros trabajos y peligros cuando aprovecháis de modo que lleguéis al lugar en que no necesitaréis de los doctores es decir está tocando la dependencia en la dirección espiritual la dependencia es cuidado que esto esto es tentador los dirigidos se convierten en mi grupo es la dependencia de la dirección espiritual hay que ser libres de corazón no apropiarnos de las ovejas no nos corresponde a nosotros lo decía el evangelio de ayer somos siervos inútiles este peligro no se excluye el nuestro que somos nosotros en comparación con aquel de quien yo voy a hablar no solo pues nosotros sino que también aquel doctor de las gentes gentiles atestigua que peligro cuando dice para que por la manitud de mis revelaciones no se enmanezca me dio una esto puede ocurrir en nuestras vidas yo lo he visto en moralistas o sea precisamente el hombre de la moral tiene un problema y es así o sea Dios a lo mejor permite que tengamos un sector nuestro no integrado y que tendremos que luchar muchísimo tiempo teniendo teniendo esto en cuenta el doctor de los gentiles apunta ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento esto mismo recuerda aquel que aun siendo el mayor de los nacidos de mujer se humillaba en todo hasta afirmar que era indigno de llevar las sandalias de Cristo que otra cosa muestra cuando dice quien tiene la esposa quien tiene la esposa es el esposo esto es muy importante no apropiarnos de las parroquias no apropiarnos de los grupos no nos corresponde a nosotros desprendernos el celibato la virginidad y otros campos es amar intensamente pero desprendidamente amar intensamente pero desprendidamente esta es la audición que habla el salmo arriba citado muy bien cuarto punto por eso sabete que tanto más cierta sólida y sanamente me gozo de tu fe esperanza y cada cuanto menos necesitar es aprender cuidado este deseo de enseñar no solo de mi sino también de cualquier hombre sin embargo cuando estuve ahí y tu te rumorizabas por la edad que bonito San Agustín es un especialista en las edades las confesiones son las edades de él es un especialista que ha dicho son los colores que le salen a los pre-adolescentes y adolescentes ha dicho tú te ruborizabas San Agustín sigue la clasificación de las edades de los romanos pero es un especialista de las edades es un especialista de las edades cuidado fijaos él cuando tiene treinta y tantos años dice una frase en las confesiones que indica la crisis de la mitad de la vida de San Agustín dice San Agustín no solo tengo un problema sino que me he problematizado suele ser este suele ser un camino o sea no solo tengo un problema sino que me he problematizado todo lo que había recibido lo problematizo eso lo es en las crisis de la mitad de la vida en el matrimonio en el sacerdocio y en la vida consagrada es decir se ha salido hacia afuera llega el momento pero eso está en Casiano está en los siglos anteriores pero es que aquí eso es interesante tú te ruborizabas por la edad tus buenos padres amantísimos de tus buenos afanes se dignaron manifestarme el ardor de piedad y de la verdadera sabidura que inflamaba y me suplicaron con la máxima violencia que no negasen mi pequeño óvulo para instruirte si de algo necesitabas he creído que debías advertirlo advertírtelo con esta carta para que preguntes lo que quieras y no sea yo superfluo mi empeño en enseñarte lo que ya sabes este punto es muy interesante pero recuerda bien que aunque puedas aprender algo saludablemente por mi ministerio otra vez sale el ministerio te enseñará aquel que es el maestro interior esto es de San Agustín maestro interior maestro interior del hombre interior pues y eso es la dirección espiritual hombre esto es la dirección espiritual tú tienes que atender al maestro interior de esta persona aunque hay otro criterio yo estoy diciendo aquí siempre pero hay otro criterio que dice que uno es doce al Espíritu Santo si acepta las mediaciones que tiene el Espíritu Santo eso es otro principio o sea uno no puede decir no que a mí me dirige el Espíritu Santo lo veremos en la primera en León XIII el americanismo es decir los americanos es decir no a mí me dirige si no aceptas las mediaciones es un criterio de que no aceptas el Espíritu Santo ese es un criterio bien esta es la carta esta es una carta específica diríamos que lo que hace es de algún modo decir muchas cosas pero si os dais cuenta ha dicho las formalidades que debo yo hacer que debe hacer ella pero no se ha dicho toda la vida espiritual o sea toda la vida espiritual bien bueno pues es interesante ver esta carta como modo de entender la dirección espiritual seguimos después y dice ahí de dirección espiritual en San Juan de la Cruz mirad de San Juan de la Cruz porque no tenemos tiempo veis que hay dice ahí un pequeño tratadillo de dirección espiritual en su aspecto de formalidad en la llama de amor esa esos números don Diego mismo cita este lugar uno queda sorprendido que don Diego lo conocía o sea ese es un pequeño esos números son un tratadito de la dirección espiritual en San Juan en San Juan de la Cruz lo que pasa no podríamos verlos dice que defectos tiene el director espiritual se subraya principalmente esto casi nueve defectos ahí aparecen pero también está en la subida del monte carmelo 2 capítulo 2 pero la vida la vida espiritual en sus obras contenido ese es ese es lo que uno debe saber o sea vamos a ver nosotros en el planteamiento que vamos a hacer de las tareas de la dirección espiritual nos vamos a centrar en mente de Cristo sentimientos de Cristo y decisiones de Cristo eso es vivo yo pero no soy eso es la subida al monte carmelo no es más no es más que la subida al monte carmelo después tenemos San Juan de Ávila hay muchos elogios por no entretenernos de otros santos que consideran que es el máximo por eso le llamaban ya en el siglo y dice es el maestro el maestro y Teresa de Jesús acude a él pero no solo Teresa de Jesús San Juan de Ávila tiene un montón de discípulos que se derivaron a jesuitas y a dominicos a dominicos San Juan de Ávila y se desprende cuidado esto no es fácil en la vida humana desprenderte de tus propios discípulos desprenderte entonces bueno ahí dice con textos la vida dice vamos abajo dice tanta Teresa de Jesús buscó su discernimiento por su experiencia mística dos cartas estas las podéis leer la del fecha de 2 de abril y la del 12 de a la santa de Jesús sobre sus libros y sus místicas capacidad de discernimiento esa carta que la podíamos leer pero no la vamos a entrenar esa carta es un modelo de San Juan de Ávila de cómo discerne a Teresa de Jesús cuidado que es también doctora y entonces es un modelo de ejemplo después tenemos el Audifilia es una obra de él dirigida a una señora el Audifilia es un modelo también de comentario bíblico además de que sea toda la ahí está toda la vida espiritual en ese texto es el Salmo 44 distribuido por capítulos lo que pasa es que si vais ahora al Audifilia no lo encontráis así bueno esto siempre hay varias ediciones pero él dividía los capítulos escucha hija un capítulo olvida tu pueblo y la casa paterna otro capítulo este está muy bonito es muy bonito como hace un comentario de un texto bíblico del Salmo 44 pues bueno eso tiene ahí dentro de él no lo he puesto en que creo que es el 54 capítulo o el 55 en 53 ahí hay tres capítulos que en rigor no son capítulos eso han sido los modernos los campos que está la dirección espiritual pero está en la formalidad todo el tratado es hay que conocerlo para saber qué le dice a esta señora sobre otros campos de la vida espiritual el otro es lo que dice del director espiritual y dice las cualidades que debe tener un director espiritual o las sacaremos después en el tema propio a lo mejor uno dice no es que eso hay que tener destrezas de diálogo son experiencia discreción y diríamos ciencia de Dios pero eso traducido después en operatividad eso lo veremos en el tema correspondiente pero ahí San Juan de Jabila cuidado con la paternidad espiritual tiene la primera carta de él y está dirigida a un dominico que es discípulo suyo pero que se ha hecho dominico pero no tiene ningún inconveniente dirigió a San Francisco a San Ignacio de Loyola a San Juan de Dios dirigió a muchos a muchos pero él se ha desprendido cuidado aunque es casi lo que nos pide a los religiosos pero desprendido es decir bien esa carta es un modelo de paternidad y otro lugar que no lo he puesto ahí es una cosa que se llama el memorial de 1551 que él manda al concilio de Trento es muy interesante a la primera o menos la primera parte ustedes van a hacer leyes y tal dicen pero como ustedes no cambian esto o sea que cosas ahí tenemos un modelo de cómo cambiar las cosas no está ahí y es lo mismo es esta paternidad allí aparece en eso después tenemos a Ignacio de Loyola sus aportaciones al acompañamiento espiritual los ejercicios y en este sentido yo tanto la dirección espiritual como los ejercicios olvidaos de los términos olvidaos de los términos si tú estás en catequesis como este niño apropia el misterio de Jesús las leyes son las mismas lo único que estamos es que tengamos un proyecto de catequesis según el proceso como se asimila interioriza el misterio de Jesús cuidado o sea decir ¿qué debemos insistir en la infantil? y tú dirás ¿cómo infantil? sí, sí porque la experiencia cristiana estás dependiendo de los primeros años entonces todo esto debe despertar pero un momento ¿qué estamos haciendo en los campos que crean la base? de hecho hay un principio en psicología de la vocación que el golpe vocacional casi siempre está en la primera comunión es un golpe emocional ya lo sé vendrá después las cosas pero es un golpe emocional en la inocencia lo que pasa es que luego vendrán otros y a ese golpe se suele volver después se puede volver bueno pero quiero decir que que lo que decimos aquí en estos días es es lo mismo de apropiarse el cristianismo y eso lo tiene que enterar el pastor la pastoral hay un texto en lo que leyó don don Pedro Luis de de nuevas vocaciones que dice a ver si luego me acuerdo bien dice una pastoral que no conduce a la pregunta señor ¿qué quieres de mí? que es la vocación o ¿qué quieres? que esos son los ejercicios espirituales es una pastoral inocua que no daña es una pastoral que no daña hombre no daña esto no no tiene fuste no daña seguimos después en Teresa de Jesús ya hemos dicho tenemos y después San Francisco de Sales también ya digo que San Francisco de Sales es probablemente de las cumbres estos son algunos del periodo áureo de la dirección espiritual le gusta don Diego Hernández que utiliza vamos a la otra hoja de de magisterio los capítulos de don Diego si son la dirección espiritual los podemos también poner en la web si son 91 92 o para ese dice ahí la dirección espiritual el magisterio eclesiástico en la introducción dice bueno justificar por qué vamos al magisterio por qué vamos al magisterio junto con la tradición es importante fijaos que hay tres adjetivos conceptual el desarrollo semántico y descriptivo de la dirección espiritual en el propio magisterio conceptual es el concepto de dirección espiritual que ha aparecido en el magisterio donde aparece concepto semántico utiliza eso o utiliza acompañamiento espiritual guía espiritual consejero espiritual por qué estas cosas se han utilizado y modo descriptivo lo primero que tenemos siempre por encima encima es una carta de León XIII para reafirmar la validez de la dirección espiritual frente a aquellos americanistas que alegando la primacía de la libre o moción del Espíritu Santo consideran toda dirección exterior como superflua esto es un primer pero tenemos antes no, no, no por no liar aquí más las cosas siglo XVI hay varias intervenciones sobre dirección espiritual Pío XII en Ventinoste también habla Juan XXIII tiene una intervención sobre esto y luego están las direcciones espirituales los documentos conciliares vamos a ver aparece solo el término no está descrito no está definido aparece en el término en cuatro documentos del concilio Vaticano II que son Octatantosius que es la formación de los clérigos el decreto Previtoron Ordens también aparece en gravísimos educaciones en la educación aparece la dirección espiritual y la perfecta caritatis de la vida consagrada ahí aparece lo que ocurre es que en esos aparece suponiendo que se entiende lo que es la dirección espiritual simplemente dice que es necesaria que es precisaria después aparece también los seminarios menores y después diríamos que en el siglo pasado fue subiendo la crisis como ha dicho don Pedro Luis de su cumbre está en el 1980 que ya el magisterio empieza a intervenir sobre la dirección espiritual ha intervenido antes pero intervenir porque se había derivado en los seminarios sobre todo y en muchos campos a sustituir la dirección espiritual por la psicología yo soy yo soy psicólogo yo en mi especialidad hice el doctorado y todo eso pero se trata de la síntesis deseable entre ambas cosas que eso es lo que pide la iglesia la iglesia pide la síntesis deseable de las ciencias entonces hubo un momento ahí en los 80 y entonces sí que hay intervenciones del magisterio distinguiendo entre dirección espiritual y asesoramiento psicológico eso se cuajó en un documento ya muy tarde muy tarde casi del siglo XXI sobre el uso de la psicología en los seminarios eso estaba allí dicho pero hubo un momento en que a lo mejor se diríamos se suplantó estos campos pero ya no eran los nuestros eran las catequesis no sé nada de menos eran las catequesis después del concilio ya sí que empiezan a aparecer textos precisando definiciones de la dirección espiritual en algunos documentos por ejemplo aparecen dos o tres ocasiones que los documentos definen lo que es la dirección espiritual su desarrollo conceptual y se llega con esto a algunos documentos que ahora podemos leer después leemos el de vamos a ver hay un documento si os dais cuenta después del concilio se va trabajando en tres direcciones recomponer el pueblo de Dios en las tres vocaciones esenciales que son los sacerdotes con pastores tabogobis la vida consagrada con vita consecrate y los y los laicos con Cristo y Fidel el Laiche eso es una obra que se ha hecho de reconstruir las vocaciones y ahí sí que ya aparecen las cuestiones aparecen de la dirección espiritual lo que pasaba es que vamos a ver en el campo religioso de las órdenes religiosas congregaciones ahí sí que había más problemas o sea que incluso había un problema que era que salían fuera de la orden religiosa de congregación a su dirección espiritual que puede ser pero con tal de que el director espiritual conozca el carisma conozca bien la identidad de eso que es lo que nosotros decimos en la dirección espiritual diferencial diferencial ahora llegaremos a un texto muy interesante yo no sé si lo tengo por aquí del Papa Juan Pablo II que es de pastores tabogobis en que le invita a los sacerdotes a decir bueno si perdéis tiempo en la dirección espiritual no os preocupe no os preocupe y cita que dirección espiritual en los niños preadolescentes y adolescentes cuidado o sea dice esto luego no sé si lo podemos leer más en esta línea Pablo VI Pablo VI tiene Ecclesiam Suam que es sobre el diálogo y este es un campo interesante para la dirección espiritual y Evangelion Unciandi que es casi igual que Evangelion Evangelion Unciandi Evangelion Unciandi y este tiene el número 46 que está dedicado al contacto personal indispensable el número 46 leo un poco del texto de Pablo de San Pablo VI dice por estos motivos además de la propagación que podíamos llamar colectiva del Evangelio conserva toda su validez e importancia esa otra transmisión persona a persona persona a persona el Señor la ha practicado frecuentemente como lo prueban por ejemplo las conversaciones de Nicomeo Zaqueo Samaritana y según el fraseo y lo mismo han hecho los apóstoles y se pregunta el Papa en fondo hay dice ¿hay alguna forma de comunicar el Evangelio que no sea la de transmitir a otro la propia experiencia la urgencia de comunicar que ya estaba también Evangelii Nunciandi Evangelii Nunciandi digamos es la matriz de Evangelii Gaudium cuidado que casi suena no digo que sea pero bueno que casi es la matriz luego está ahí ponemos Juan Pablo II veis ahí que he citado el número 40 es ese el número dice no se arrepentirán jamás de haber descuidado relegado a segundo plano otras muchas actividades también buenas y útiles por la dirección espiritual eso se dirige a los sacerdotes hoy es lo contrario se abandona la dirección espiritual y se contiene en nuestras colectividades eso es un tema que estaba aquí que es cómo conjugar en la iglesia lo comunitario y lo personal eso es un tema y eso los documentos sí que orientan hay que tener la armonía bueno pues ese es el número después viene Benedicto XVI y hay una serie de lista de cosas que vamos a ver no es directamente sí que tiene algunas intervenciones sobre la dirección espiritual pero esto son categorías que un director espiritual tiene que ir a Benedicto XVI para resolverlas porque le van a salir en la dirección espiritual fíjate por ejemplo en la Deus Caritas es el paso del eros al ágape en dirección espiritual ¿cómo pasas de eso? de lo erótico a la caridad después lo veis ahí que sigue Jesús lo que él llama realismo inaudito el amor de Dios encarnado por ejemplo tendrás que saldrá en dirección espiritual la formación ecarística y eso tiene dos dimensiones místicas ha determinado Benedicto XVI vertical y horizontal abajamiento y social el amor antes es mandado quedado esto te sale en dirección espiritual porque Dios me manda que lo ame el primer ya he visto que algunos de los filósofos españoles ya ha pasado el tiempo luego se reconcilia ha publicado sobre amarás a Dios con todo tu corazón dice esto es un egoísmo no ha entendido Dios se sobra y se basta a sí mismo tiene que ir a estudiar este punto está está en los santos padres que Dios no nos necesita para nada eres tú quien te y lo tienes en el prefacio cuarto del tiempo ordinario que es un prefacio sobre la alabanza tú no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva a nosotros de salvación es la teología de la alabanza cristiana que no es la misma que la musulmana que no es la misma entonces digo que hay una serie de categorías de conceptos de la vida espiritual que hay que ir a Benedicto XVI además Benedicto XVI en su periodo nos ha hecho una diagnosis y nos ha resuelto un problema que teníamos pendiente con la ciencia esto ha resuelto el problema pero si no se conoce veis ahí que dice este otro punto por ejemplo el encuentro con Dios es integral eso es de Benedicto XVI pensamiento sentimiento esto en dirección espiritual todos los días todos los días como es tu oración pero afecta a tus sentimientos y a tu pensamiento y a tu conducta como es posible amar a mi prójimo si no me agrada esto es de Benedicto XVI en Spes Salvi hay más cosas lo que se llama la performatividad de la fe que se llama performatividad de la fe que la fe debe configurar la personalidad pero eso estaba en San Pedro también uno de los temas más importantes que Benedicto XVI ha hecho y que sirven para la pastoral moderna es el segundo punto el deseo esencial del hombre en sus deseos tendenciales permeación e inquietud de la persona esto es importante porque tú normalmente lo que haces es el otro se siente ahí y tú le vas hablando de Jesús le vas diciendo cosas de Jesús y te ama pero él no tiene sus deseos la clave de Benedicto XVI es meterte en sus deseos y descubrir los deseos que tiene que están mezclados el deseo definitivo con el deseo transitorio y eso sí que arraiga a lo que propones de lo contrario es un cuerpo externo el que llega al sujeto cuidado que esto estaba en San Agustín y estaba por ejemplo en filósofos como Martin Buber es decir lo que nos tenemos que centrar es en los deseos de las personas tú escuchas las canciones y tú ves los deseos y tú te preguntas ¿te puede dar lo que tú cantas esa persona? pero eso está estudiado por Benedicto XVI en Espes Salve quiere decir San Agustín decía busca lo que buscas pero no donde lo buscas el busca lo que buscas es el deseo esencial no donde lo buscas son los deseos parciales y esta es la pastoral moderna porque lo otro es extrínseco hombre y el cristianismo concuerda con la mente y con el corazón del sujeto destinatario si no haces esto de fuera es una descripción de su deseo una descripción del deseo de esta mujer y de este hombre y tú vas viendo y dices pero tú te crees que tu marido te puede dar eso no te das cuenta que estás pidiendo eso es un éxtasis estás pidiéndole a lo finito lo infinito estás pidiendo cosas que no tienes que aceptar las condiciones de lo finito que somos todos los seres humanos el único que tú buscas es un amor definitivo definitivo eso tiene otras características entonces eso es lo que se llama deseo esencial del hombre esto lo tenéis tanto en Spence Salve como en una audiencia del 2012 en una audiencia del 2012 esto lo estudió lo estudió pero eso es la moderna pastoral lo otro es estás apretando desde fuera estás apretando tú conecta con el fondo del hombre y ve como el fondo del hombre lo va buscando a Dios inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti dice San Agustín seguimos ahí y hay más repito lo mismo deseo esencial en los deseos esto es muy interesante es decir yo haría una catequesis con las canciones pero no las canciones piadosas sino y tú dices vamos a ver analiza lo que dices tú puedes esperar de un ser humano lo que tú cantas es que en el enamoramiento hay un éxtasis al principio pero el éxtasis va bajando el éxtasis y es lo que Benedicto dice se habla de perenninación del hombre el hombre está haciendo pruebas espés salve lo tenéis y en deus caritat ses también esto mismo del deseo seguimos adelante veis que he puesto ahí la perenninación del amor esta es una de las definiciones de lo que es redención amor absoluto con certeza absoluta claro eso está decodificando las canciones amor absoluto con certeza ese es el amor de dios absoluto es que no tiene excepción y yo son dos campos que toca esa definición de amor que ha dicho Benedicto XVI es un amor que no tiene excepciones absoluto el término absoluto te puede despistar pero no es eso con certeza que ese es ya en mi mundo interior yo estoy seguro que dios no me va a fallar y es la recomposición del hombre debilidades de la voluntad en las decisiones otro tema que ha estudiado muy bien Benedicto XVI dice se ha roto el puente entre la idea y la acción eso fue a la curia romana cuando hizo un balance de un año dijo es que está roto el puente lo que se piensa no tiene fuerza para mover la voluntad y eso estaba en San Agustín también este es este es el problema dice se proponen muchas cosas en pastoral se proponen muchas cosas pero el problema de fondo es este es que se piensa pero no pasa la acción quien hace ese puente este es un punto la voluntad debe ser redimida vamos a ver esto tiene que ser una convención nuestra no se puede seguir a Jesús si Jesús no redime la voluntad eso lo tiene San Agustín en el libro octavo el libro octavo el libro octavo de las confesiones y tienes que redimir la inteligencia por eso serán los dos campos que nosotros pondremos en la dirección espiritual si eso no se redime no es posible seguir después tenéis ahí lo que ha aportado Francisco tiene en Evangelii Gaudium hay un perdonad no están impuestos los los textos pero hay un tratadito breve en Evangelii Gaudium vamos a ver si yo os digo en que números está pero tratadito de dirección o acompañamiento espiritual son los números 169 al 172 ese es un pequeñito tratadito de dirección espiritual en Evangelii Gaudium lo tenéis ahí es interesante porque ahí habla de esto que estamos haciendo aquí es decir hay que preparar laicos dice el Papa laicos y seglares para el ejercicio ahí está ese número pero esto no es la aportación de Benedicto XVI solo no 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 lo que dice después ahí dice tentaciones de los agentes de pastoral esta es la gran este sí que es el discernimiento que ha hecho eso es el discernimiento evangelio que ha hecho Benedicto XVI lo que está frenando a la evangelización no son la gente que no cree hombre que no son los evangelizadores los tienes ahí y esto sí que lo tienes que hablar en la dirección espiritual es catequista es esto vamos a ver vamos a leer las tentaciones que hablan de los agentes de pastoral esto es importante esto es un pasar el discernimiento que ponen los ejercicios espirituales a este campo eso ha sido una cosa novedosa es pasar ese campo y él lo dice al principio esto es un discernimiento evangélico de los propios evangelizadores que frenan la evangelización no los demás no los propios evangelizadores entonces tenéis que ir a esos números esos números empiezan del 76 todos esos números hasta yo creo que 108 por ahí me parece sí hasta el 108 de Evangelio Gaudium Gaudium que es la encílica que pero no está ahí todo cuidado por eso digo que estudiar la dirección espiritual no es al tratadito no, no que hay otros campos luego él tiene la parte positiva de los evangelizadores y eso está al final al final el capítulo quinto el capítulo quinto es decir como deben ser evangelizadores con espíritu y espíritu es con mayúscula o sea esas dos diagnoses que ha hecho son claves para la iglesia misión son claves yo creo que dedicarnos a esto solo un año dos o tres a discernir evangelizadores y sustentaciones porque continuar el ritmo vea tú di más cosas pero si no discernes a los sujetos evangelizadores y no les ayudas a vivir la evangelización después tienes en Gaudete Sultate pues dos enemigos de la santidad que ya lo dijo en Evangelii Gaudium Amnosticim luego tiene un gran trabajo sobre las bien de aventuranzas y hay un apunto que sí que tienes que hacer en dirección espiritual que sí que tienes que hacer en dirección espiritual que es el siguiente algunas notas de la santidad en el mundo actual cinco notas de la vida espiritual necesaria para el momento esas cinco notas hay que practicarlas porque es notas exigidas por el clima cultural en que estamos eso debe estar en los números ahora lo digo 51 debe ser y son muy interesantes vamos a ver vamos a ver dónde está eso 50 ya mirad son claves está el número 110 son cinco notas hasta 156 yo eso lo venimos exigir 157 esto hay que exigirlo es más las notas las notas es imposible si no vamos a esto las notas plantean cómo resolver los problemas diarios porque me irrito porque y habla del centramiento en Cristo sin eso tú no puedes reaccionar habla de la integración de las cosas que dentro de nosotros tenemos divididas y utiliza San Bernardo el sermón 61 vamos a ver es creer el misterio de Cristo para recomponer al hombre y lo tenéis ahí si lo estamos todos los días en la vida religiosa diciendo sobre religiosa si tú te centras en Cristo puedes soportar injusticias pero eso está en San Pedro en la primera carta de San Pedro no te afecta tienes capacidad de gestionar bien las cosas una de las cuestiones que os va a salir también en la identidad espiritual son los conflictos comunitarios conflictos comunitarios tenéis dos niveles podéis ir a la psicología ya lo digo yo podéis ir a la psicología que se llama gestión de conflictos pero no es suficiente hombre hay transformación de conflictos que es otra cosa el cristianismo propone transformación de conflictos en ocasiones de crecimiento yo puedo tener en la comunidad un conflicto o con mi superior quien sea pero hay transformación de los conflictos y donde vamos para resolver eso primera corintios filipenses están los conflictos de los cristianos nosotros lo hemos utilizado yo lo he utilizado para una asociación de las superioras de una congregación que las comunidades tuyas tienen conflicto vamos a ver vamos a ver como se el primer paso es mínimo gestión bueno nos ponemos de acuerdo nos comunicamos decimos sabemos perfecto pero las claves las claves vas allí a san pablo los conflictos que tenían los corintios los corintios la primera carta de los corintios tiene varios conflictos varios conflictos hay que ver como lo resolvió san pablo y este te va a salir porque te va a salir o religioso o laico esto que te viene allí y te dice y es que no me entienden es que no sé qué es que esto o lo otro vamos a ver como resolvemos los conflictos atacamos atacamos y bueno ve al psicólogo y te dirá asertividad afírmate a ti mismo perfecto si estamos de acuerdo pero si estoy de acuerdo yo vengo de ese campo yo hice la tesis de doctora sobre psicoterapia o sea que vengo de ese campo pero lo que te quiero decir es que hay conflictos que según las vivencias tuyas y eso son las cinco notas que hay aquí las cinco notas las cinco notas seguimos pues cosas que hay ahí entonces bueno en Christus Vivit tienes muchos elementos que te pueden servir de crecimiento las heridas de los jóvenes ese es el campo de los jóvenes de discernimiento ahí lo tienes después las congregaciones romanas que son como ministerios el estado tiene ministerio de educación eso se llama congregación romana hay un documento que es este congregación para el clero el sacerdote confesor y director espiritual ministro de misión eso es un documento que lo podéis ver lo tenéis también se puede colocar si lo queréis conveniente es este después hay una cosa que se llama en la iglesia tienen terminologías que luego hay que traducir que se llama ratio fundamental y si es que ratio fundamental es decir documento fundamental de formación de los clérigos documento ahí sí que tenéis también una serie de cuestiones importantes número 41 42 43 hombre si eso no lo sabes porque como se nota que es jesuita el papa yo creo que se lo ha hecho de allí de la casa la gregoriana la gregoriana y moda se ve que ha sido el que le ha pasado está ahí el discernimiento de las mociones internas y es muy bonito el número porque dice si tú quieres ser hombre de comunión tienes que desarrollar la interioridad y que es la interioridad cristiana eso es otro tema lo veremos también pero es de un hombre de comunión no es sólo que es un estratega ni un diplomático no no es un hombre de interioridad que sabe manejar el sueño en la vida consecrata de Juan Pablo II también se encuentra alguna definición se me ha pasado que en en pastores de abobo y salmarte el número 40 que es el que he puesto yo creo que es el 80 81 Juan Pablo II utiliza una definición de dirección espiritual está al final ya dirección espiritual de Pablo VI pero bueno volvemos la congregación para la educación católica tiene un documento que pasó sin gloria ni pena pero es un documento magnífico este que dice ahí directrices sobre la elaboración de los formadores de seminarios y ahí está el punto función exigente del director espiritual pero no sólo es el director espiritual es que ese documento yo considero que es de los documentos que tienen más elementos de pedagogía y de filosofía de la educación de los más que hay y que en otros campos por ejemplo el diálogo por ejemplo ahí es una serie de verdades en ese documento por ejemplo un educador educa más por lo que es que por lo que dice o hace esto hay que cogerlo segundo tú no puedes este va dirigido a los seminarios pero te lo digo yo ahora tú no puedes estar aquí explicando el celibato bueno el celibato tendrá el campo sexual pero el campo afectivo y el campo espiritual si tú después como formador del seminario tienes tus círculos no educas porque el celibato está abierto no se posesiona del destinatario lo dice el documento es decir uno educa más por lo que es que por lo que dice tú puedes darnos todo lo que quieras de la virginidad pero resulta que tú no eres virgen no digo en el campo sexual o orgánico o esto sino me refiero al campo de que te tienes que ser desprendido no te tienes que posesionar de los destinatarios eso está en ese documento en el cantecismo de la iglesia católica también y después en la conferencia episcopal española vamos a ver yo he dicho que la racio fundamental es la que viene de Roma para todos los países del mundo luego cada país hace una racio que se llama nacionalis es esta formar pastores misioneros en los números que tenéis ahí están dedicados a la dirección espiritual son interesantes también que se llaman